8a día internacional de la acción por las dos vidas estamos muy contentos porque hacen dos años que no fue ley que triunfó la vida y hoy lo celebramos con todo con una marcha increíble multitudinaria pero fue una marcha virtual desde el canal oficial 8a también en distintas provincias de nuestra querida argentina se hicieron caravanas de autos respetando obviamente el distanciamiento y con barbijo y estuvimos celebrando esta vida del bebé quiero decir que hoy más que nunca vamos a seguir con esta defensa ardua hacia este niño que no tiene voz a esta hacia este niño indefenso que es condenado a muerte sin haber cometido ningún delito este niño que no es libre dicen aborto libre no libre no es porque el niño no eligió es totalmente contra natura porque está en contra del primer derecho del ser humano que es el derecho a la vida por eso hoy celebramos el derecho a la vida celebramos el día internacional de la acción por las dos vidas y queremos agradecer al mundo entero que se hizo eco de esta alegría argentina grabaron a ver cantillos como dicen ellos y con banderines muy hermosos desde inglaterra desde londres desde colombia desde méxico desde perú desde bolivia el mundo se hizo eco de esta alegría nosotros estamos infinitamente agradecidos a todos y a vos que me estás escuchando porque cada ciudadano cuenta cada ciudadano es un sí a la vida y argentina es pro vida entonces te necesitamos te necesitamos siempre apoyándonos cuando necesitamos firmas cuando tenemos que ir a marchar cuando podamos marchar físicamente te necesitamos porque necesitamos a nuestras próximas generaciones vivas a nuestros bebés vivos y que no haya más derramamiento de sangre en esta argentina que dejen de manchar con sangre inocente a nuestro querido país que dejen de lado esas tres brujas querer poder tener que por esas tres brujas pretenden legalizar el asesinato de el aborto pues no no fue ley y acá seguiremos plantados y en pie con el rosario porque aquel día recuerdo tan lluvioso del 8 de agosto del 2018 cuando estábamos todos en la vereda mirando hacia el congreso y mirando las pantallas gigantes recuerdan que estaban en las veredas y rezábamos el rosario pidiendo a maría que se produzca el milagro y el milagro se produjo el 8 a día internacional de la acción por las dos vidas recuerdo también cuando en mi programa la fe mueve montañas entreviste exactamente al otro día después de la gran noticia de que triunfó la vida a la senadora fiore y ahí cantábamos entonábamos una canción que dice quiero decir esta canción también va para el presidente actual decía si a la vida le dice la gente no al aborto señor presidente si a la vida le dice la gente no al aborto señor presidente no matar éxodo capítulo 20 versículo 13 el asesinato de un inocente clama al cielo génesis capítulo 4 versículo del 10 al 11 8 a día internacional de la acción por las dos vidas argentina es provida argentina sigue rezando el rosario seguimos armado armados y le decimos a nuestro presidente la cáncer por las dos vidas señor presidente, please, gracias.